Son 12 los liceos y colegios de Puerto Montt los que ya se encuentran en Toma, ello desde que este viernes se llegase a ese acuerdo, en una de las tantas asambleas que por estos días han debido sostener estos alumnos, resolviendo el destino de esta movilización, la que suma más de 130 establecimientos educacionales en Toma en todo el país. Pero la realidad en Puerto Montt no es tan distinta de la que se vive en otras ciudades, donde muchos de estos jóvenes han querido participar de estas movilizaciones turnándose incluso para llevar a cabo las actividades que se realizan al interior de las tomas. Quisimos conocer cómo se vive una Toma. Fue casi imposible ingresar a una de ellas, solo sus voceros explicaron la rutina que ya se han establecido para estos días, como la vigilancia en los diferentes puntos del liceo y como también la ronda de seguridad que deben realizar cada una hora. Hemos estado todo bien, tenemos todo bien, toda nuestra gente dividida en distintos sectores para que no nos pase nada y no nos entren a robar, porque igual nos entraron a robar el otro día. Lo único es que como dividimos a la gente en 10 personas o 5 personas, mientras 3 cuidan, 2 duermen y se van turnando así palotinamente. En cuanto a la alimentación, hasta ahora, en todos los establecimientos, todos los estudiantes están recibiendo sus raciones por parte de la Junaep, donde al menos en este lugar las manipuladores han llegado para atender a los 15 alumnos que se encuentran en el liceo industrial. Hasta hoy al menos la situación continúa de igual forma, no habiendo conversaciones con las autoridades, por lo cual los alumnos se mantendrían en sus liceos, esperando al menos unas respuestas de las autoridades de educación.